Música Bienvenidos a un nuevo Copados Hoy vamos a hablar seguramente de una bodega que les suena En realidad es un chiste, porque quizás les suena, pero quizás no Porque es una pequeña bodega, pero se llama Melodía, Melodía Wines Yo es una bodega que he visto y me suena hace muchos años De hecho Jorge Benítez es uno de esos cenólogos que todo el mundo conoce en Mendoza Y que hace muchos años se dedicó a hacer sus propios vinos, a hacer sus vinos de autor Y la verdad que evidentemente le debe encantar la música porque a partir de Melodía Creó una gran familia de vinos, que bueno, que quizás el que tengo yo en la copa es La Cúspide El gran Melodía, pero seguramente quizás te habrás cruzado con alguno de sus espumantes Tiene este Rosé de Malbec, tiene un Rosé dulce también, tiene un Torronté dulce natural Y tiene un Chardonnay Brut Después también he visto y he probado el Cabernet Franc 2018 Que lo hace combinando agúas de distintos lugares de Mendoza Y el Chardonnay 2019 de Agrelo Un vino que tiene toda la tipicidad, no solo la variedad, sino también del lugar Pero acá yo hoy elegí descorchar quizás su vino especial Quizás el vino que más le gusta a él como suena Porque por algo se llama Gran Melodía Y estamos hablando de un vino que combina dos Malbec de distintos lugares Por un lado la mitad del Malbec proviene de Paraje Altamira Y la otra parte, el otro 50% de Hualtallari A su vez, la mitad del vino está criado en barricas de roble francés Y la otra mitad en barricas de roble americano Por aproximadamente 24 meses De esa manera se conforma este vino, este gran Melodía Que es un gran Malbec Este es 2015 Y la verdad que está pasando por un buen momento ¿Por qué? Porque yo lo descorché hace un rato Ya lo probé, ya lo tomé Lo sigo respirando La verdad que tiene esa tipicidad del Malbec del Valle Duco ¿Por qué? Porque hay más fruta negra que frutas rojas Hay apenas dejo observables Porque también empieza a hablar un poco la madurez Pero no, no la madurez de sobremadurez Sino la madurez de cierta evolución Hay taninos que son firmes Pero también un poco domados por el tiempo No se siente, y eso la verdad que acá hay que sacarse sombrero con Don Jorge No se siente la madera Es cierto que evidentemente le tiene que aportar sustento, estructura y elegancia ¿Para qué? Para que este vino después de 5 años tenga todavía esta frescura Tenga todavía esta armonía Y sobre todo tenga más vida por delante Pero es interesantísimo como no hay nada, no hay rastros Acá predomina la fruta Predomina ese carácter que se siente en nariz Frutos negros, algo de hierba, algo de especias también Buen volumen Este es un vino que tiene un peso importante en boca Pero también como tiene equilibrio La verdad que no se siente para nada pesado Es un vino con estructura Es un vino que tiene más potencial de guarda Me lo imagino en la mesa, obviamente Con carnes, mejor con carnes asadas De quizás sabores fuertes Sabores ahumados O con algunas salsas ¿Por qué? Porque es un vino importante Lo más destacable de este vino Que además me encanta Porque viene una botella Que no es borgoña Esta es una botella más champañera ¿Sí? Este, fíjense la imponencia ¿Sí? Que tiene la botella Y la verdad que el vino Está a la altura Está a la altura del nombre Y es interesante porque Jorge Benítez Es esos nombres respetados Quizás más de perfil bajo Es del tipo que recorre el país Representando sus vinos Obviamente si te metes en la página web Vas a aprender mucho más sobre él Pero no es de esos típicos Enólogos que trabaja para una bodega Sino que es más de los laburantes Y la verdad que los melodías Ya tienen teoría Yo cuando empecé en el mundo del vino Hace 20 años No sé en qué momento Entre hace 20 y hace 10 años Aparecieron seguramente estos vinos Obviamente Jorge ya venía trabajando Porque es un señor grande Es de los grandes de la vitivinicultura argentina Así que yo me voy a quedar acá Disfrutando estos vinos Agradeciéndole a Juan Manuel de Buenanyan ¿Por qué? Porque gracias a él yo también puedo descubrir Algunos proyectos que en este caso Sí lo conocía Sí me sonaba Sí lo había probado alguna vez Pero hacía rato que no me cruzaba Con los vinos de Jorge Así que fue gracias a Juan Manuel de Buenanyan Que me crucé Y seguramente vos también Te podés cruzar con estos vinos Y descubrir Descubrir cosas que no son fáciles de conseguir No están en todos lados Obviamente ni te pierdes el tiempo Yendo a buscar al chino En el supermercado Porque no van a estar ahí Y eso es la gran ventaja Que tiene un club privado de vinos Al cual podés pertenecer fácilmente Yo me voy a quedar con este Malbec Me interesó Me interesó su carácter Me interesó que todavía Siga hablando del vino Y que la crianza se haya metido Totalmente detrás Y los invito A seguirme en las redes Arroba Fario Portelli Y también al próximo capítulo de Copados Chao, hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!